Cuchinar Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Valentina Salesi Hoy vamos a hacer algo, pero fácil y riquísimo Estos baguetines rellenos, pero, pero, mirá, mirá lo que es esto Pan, miñones, el pan que quieras, en realidad Vamos a hacerle una ventana Para darle lugar al relleno, justamente Lo único, no lo cortes hasta abajo Este pancito se va al horno, con manteca Voy a pasar al relleno, voy a calentar la sartén Y voy a laminar unos champiñones, bien limpitos Sabes como tenés que limpiarlos, con un trapito seco Y los reservamos, a ver, la sartén está caliente Oliva Y voy directamente con el puerro Le voy a dar un ratito a los puerros, sal, pimienta, un touch Lleva queso, así que no te sartes con la sal porque te va a quedar muy salado Bueno, tenemos los puerros por este lado Vamos a agregarle los champis Ahí va, así que ahora lo saco y panceta cortadita, finita, medio al final Para cortar la panceta yo le hago un rollito así Este relleno le damos un ratito que los champis se doren Así quedaron los miñones Qué rico, voy a rellenar Con este relleno que realmente la combinación es fabulosa Un pero, de verdad O sea, te pongo la firma Ahí va Rellenas bien en la ventanita, esta que hicimos, esta ventanita del amor Voy con un buen rellanito Acá sigue, eh No me escatimes con el queso mucho Y esto vuelve al horno Nada, se derrita el queso Cuando salga esto va a ser, va a ser maravilloso Listo, estos baguettines rellenos Mirá, 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 mirá ¿Lo ves ahí cerca? No, 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 realmente son deliciosos Tienen una pinta Chicos, ¿qué? Delicia Delicia absoluta Y muy, muy fácil, realmente Lo podés rellenar como vos quieras Este relleno, te lo recomiendo, es realmente fácil y rico Yo me despido, brindo por todos ustedes Muchas gracias por acompañarme Espero haberlos acompañado Y hagan estos baguettines rellenos Que son una pavada y son riquísimos Nos vemos la próxima Hola a todos, bienvenidos Mi nombre es Valentina Salés Y bienvenidos a Cuchinare Hoy con Mirta, antes de que se escape Les vamos a hacer, nada Unos chupitos espectaculares De camarones y palta Quédate ahí porque son una belleza Y te vienen bárbaro para estas fiestas Pero un ratito, ¿eh? Quédate, 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 quédate ¿Te siento? Cuchinare Vamos a hacer acá Acá, acá estoy, acá, acá, acá abajo Acá abajo Vamos a hacer estos chupitos de palta y camarón Que son muy, muy fáciles Por lo que vamos a arrancar con esta mousse de palta Muy fácil Palta Yo tengo un truquito para abrir la palta Que amo Para cortarla Primero la corto ahí, ¿no? Así Y lo que hago es Desarmarlo de esta forma Y no desperdiciar nada de palta Datazo No importa que se me desarme No, que huele el carosingui Porque esto va a ir al mixer Así que no es que necesitábamos que la palta tenga su forma Hemos hecho en otro momento Palta rellena ¿Se acuerdan? Qué rico Con un huevo, me acuerdo, adentro Ahí sí Esta técnica no te va a servir mucho Porque se va a desarmar toda Pero en este caso ¿Cómo vamos a hacer una mousse de palta y la vamos a mixear? No pasa nada Tenemos por un lado la mousse de palta La palta Voy agarrando un bowl Chocadito Para ir colocando todo Y seguir con los ingredientes Tenemos Ah, otro cabito acá Qué divino No lo queremos Ahí va Tenemos Cebolla de verdeo Cortada bien, bien finita La parte blanca Ralladura de medio limón Tenemos Cebolla Morada Que también La voy a cortar Bien finita Ay, Mirta Me quedó vuelta Gorda Mira, lo primero que tenés que hacer en cámara Es no dar nunca la espalda al público Es como A, B, C La espalda al público No se le da O sea, hija Date vuelta Adri, Adri La podés ayudar a que se dé vuelta Pobre Es un estrés Ahí va Ahí va Muy bien Muy bien Tiene su traje de Navidad Ahí colgado Atrás Y de una semana a otra Ya no le entra Pero quisimos Nada Conservar el espíritu navideño ¿No? Bien Cebolla Cortadita Finita No te enrosques Por cortar todo Perfecto Porque esto va al mixer Y queda todo bárbaro Jugo de limón Y queso Queso firme Queso quede más firme Blanco Vamos Después le vamos a agregar Salsa picante Viene esta y viene la verde A mí me gusta más la verde Porque es un poquitito más Suavecita Y hay una salsa Mexicana Picante Que se llama Salsa Valentina No se sabían Que es muy buena Hay algunos lugares Donde se consigue acá Es muy buena Porque es el picor justo No te pela tanto Digamos Y ah Perejil Clave Perejil fresco también Un poquitín Lo cortás ahí Vengo acá Hace medio mejor Qué rico que es El olor Y la frescura Que le aporta El perejil Fresco Así Ahí va Esto es La mousse Como mixada Con mucho amor Vamos a darle Ahí vamos Listo Tenemos la mousse Por un lado Por otro lado Necesitamos Camarones Camarones Frescos Limpios Y por otro lado Mango Dejame que ordene un poco Y te muestro Cómo pelar bien El mango Bueno Esto es muy fácil Para que tengas en cuenta La semilla del mango Es como una almendra Ancha de un lado Ancha de un lado Y finita del otro Por lo cual Hay que bordear lentamente Con un cuchillo bien afilado Yo generalmente Lo corto Esto es Cubitos ¿No? Directamente acá Y te hago el mismo truquito Que la palta ¿Sabés? Yo a eso Lo hago siempre Con mucho cuidado Generalmente No se recomienda cortar Así como medio en el aire Hacelo con cuidado Ahí va Y Hacemos lo mismo ¿Ves? Y son en los cubitos Esto es Práctico Bueno Vamos a pasar Al armado De estos chupitos Y este plato Tan lindo Que me trajo Pau Y me presentó Miren que lindo Ideal Es ideal Para las fiestas Tenemos el mango Cortadito Tenemos la salsa La mousse de palta Que Pavada hacerla Y tenemos Los camarones Camarones frescos Sin absolutamente nada Le voy a cortar Cebollita morada Es muy poquito Lo que necesitamos Bien finita Ahí Entonces Vamos a pasar Al armado Los camarones Ahí Tres Vamos a hacer Como Bastante Generosos Ahí Y ahí Vamos con La cebollita Poquito Porque si no Te va a matar Todos los demás sabores Es un toque Queda muy bien La cebollita morada Con los camarones Queda muy bien Ahí Un toque Y con la palta También De hecho El guacamole Tiene cebolla morada Cortada Bien finita Ahí va Le hacemos El colchoncito De mango Ahí Un toque Esto es opcional Si le querés poner Si no No Si te gusta Lo agridulce Ahí Y la verdad Que es una Muy buena idea Como Plato Tapeo Frío Para estas fiestas Y vamos con La mousse de palta Esto es Muy 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 Rico Hasta arriba Esto lo podés decorar Con un verde Que siempre te ha bien Otro camarón Porque yo no Ahí Tiki Y justo cuando termino De emplatar Viene la señorita Acá se la escucha No hay nada Para vos Borda Te hubieses quedado A carlado mío Bancándote toda la receta Escuchame ¿Cómo es? No, no Salí de acá Nada Ahí va Bueno chicos Esto realmente Si que es una idea De tapeo Fácil Rápida Rica Acá abajo En la pantalla Está el código QR Donde vos Podés Escanearlo Directamente Con tu celular Y te aparecen Las medidas Exactas Y las cantidades Exactas De la receta Para que te salga Perfecto Si te enganchaste recién Y lo estás viendo ahora Puedes ver todo Desde el principio Y te sale Este plato Que realmente Este tapeo Que es muy fácil Y es una idea divina Para las fiestas Ahí va, ¿no? Y yo te lo quiero probar Ya mismo ¿Puedo? ¿Sí? A ver Qué bonito Que me quedó ¿Eh? Qué precioso Ahí voy Voy con un camarón entero Súper, súper, súper Fresco Y eso que no le Enganché todo Está buenísimo Y súper fácil Espero que lo hagan Y que tengan Unas felices fiestas Nos vemos la próxima Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina